Continuando con la explicación de los chicos de semate de cuarto grado para mi asistente Vamos a explicar el recuerda que tiene que ver con el 2.3 Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita Ahora, nos encontramos trabajando con los chicos de primer año de bachillerato Y recibimos un mensaje ahí, verdad mi asistente Que como que nos dicen que el recuerda no lo hicimos Se nos fue la piscucha Por esa razón lo vamos a explicar en este momento Y luego vamos a continuar con los chicos de primer año de bachillerato Que estamos trabajando con la unidad 7 Eso significa que ya todas las unidades ya se encuentran dentro del canal ¿Qué te parece mi asistente? Ahora, en un restaurante, ojo lo que dice acá En un restaurante hay 540 servilletas Y se colocarán 6 en cada mesa Y la pregunta que nos hacen es ¿En cuántas mesas se colocarán servilletas? Bueno, para poder contestar esa preguntita El planteamiento operacional Lo vamos a plantear de la siguiente manera Vamos a dividir lo que es en este caso El total de servilletas ¿Qué hay? ¿Qué sería en este caso? 540 Yo creo que nos hemos equivocado de plumón Mi asistente Porque este chico ya no pinta Y se nos fue la piscucha Como decía mi abuelito por ahí ¿Cuál sería el que pinta? Nos estamos quedando sin plumones Chicos y chicas ¿Será este? Vamos a ver Yo creo que este es mi asistente Vamos a ver si es este ¿Qué te parece? Ahora Lo vamos a dividir ¿Entre qué? Entre La cantidad que se van a colocar En cada mesa Que sería en este caso 6 Y si nos dice ¿En cuántas mesas se colocarán servilletas? De esta operación Nosotros estaríamos contestando Esa preguntita ¿Verdad? Entonces decimos 540 Lo voy a dividir entre 6 Ahora Si nosotros observamos En las Centenas Es Es menor Que el Divisor Porque 5 Es menor que 6 Entonces tenemos que Agarrar dos cifras Y hay que buscar Un número Que he multiplicado por 6 Según En la tabla de 6 Me dé 54 Ah Y nos vamos a dar cuenta Que toca a 9 ¿Verdad? Porque 9 por 6 Es 54 Ahora Si nosotros restamos 54 Menos 54 Ese va a ser igual a 0 Bajamos la siguiente cifra Que es 0 Y nos vamos a dar cuenta De que 0 entre 6 Toca a 0 ¿Por qué razón? Porque 0 por 6 Es 0 Bueno Y si nosotros efectuamos Esta resta Me va a dar 0 Por tal razón Estaríamos hablando entonces Que si nos dice En cuántas mesas Se colocarán servilleta Bueno aquí lo tenemos En 90 mesas Y para terminar De explicar ya Lo que es Este recuerdo Que hacía falta ¿Verdad? Mi asistente Dice en el numeral 2 Un restaurante Compra 170 tortillas Para tacos En paquetes De 30 tortillas Y la pregunta Que nos hacen es ¿Cuántos paquetes Compra? Para poder contestar Esa preguntita El planteamiento operacional El que nos va a ayudar A contestar Esa preguntita Sería Lo que compra Lo que compra Que son 170 tortillas Lo vamos a dividir ¿Entre qué? Según lo que me dice acá En paquete de 30 tortillas O sea que lo vamos a dividir Entre 30 Y de esta operación Nosotros estaríamos contestando Esa preguntita Solo fíjate El piquete Que nos vamos a echar En el asistente Decimos 170 Lo voy a Dividir Entre 30 Ahí lo tenemos Ahora Según El divisor Me está indicando Que tengo que agarrar Dos cifras En el dividendo Pero 17 Es menor que 30 Por tal razón Tenemos que agarrar Las Tres cifras Ahora Y nos vamos a dar cuenta De que si nosotros decimos Toca a 6 ¿Qué pasa? Ah si toca a 6 Se pasa de 170 ¿Verdad? Porque 6 por 30 Sería 180 Se pasa de 170 Entonces toca a 5 5 por 0 Es 0 5 por 3 Es 15 Luego vamos a restar A 170 Le quitamos 150 Me queda 20 Ahí lo tenemos Ah pero hay un dato Muy interesante Acá Según lo que nosotros Tenemos acá Si nos dice ¿Cuántos paquetes Compran? Ah nos vamos a dar cuenta Entonces mi asistente Que estaríamos hablando ¿De qué? Estaríamos hablando De repuestas Si nosotros Analizamos acá Ya que no hay que Aparte de vista De que un restaurante Compra 170 tortillas Para taco Un paquete De 30 tortillas ¿Cuántos paquetes Compra? Bueno Entonces estaríamos diciendo Que si nosotros Aquí aproximamos a 1 Al cociente Estaríamos hablando Entonces de que Estaríamos hablando De 6 paquetes Pero Un paquete Tiene Solo ¿Qué? Según lo que nosotros Tenemos acá Como residuo 20 Tortillas Y de esta forma Verdad mi asistente Nosotros estaríamos Explicando lo que es El recuerdo Bueno Si te gustó el video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao